Bueno, Barranquilla y todos los artistas de esta ciudad, toda esta industria creativa, toda esta industria cultural recibió de mano del alcalde esta gran noticia, el portafolio de estímulos 2017. Unos números nunca visto, 2.400 millones de pesos que llegarán a todo lo que tiene que ver con formación, investigación, creación, circulación. Teníamos una deuda con la cultura. Hablamos en infraestructura, en educación, en deporte, en zona verde, en salud, pero teníamos una deuda con la cultura. Y aquí me recordaba el maestro que en mi gobierno anterior, por primera vez, hubo un apoyo de estímulos. Ahí nacieron los estímulos, pero fue en símbolo. 200 millones, me recordaba el maestro, en el año 2009. Pues cómo no íbamos a tener una deuda cuando en esos medios siglos pasados, un Javier García Márquez se reunía en Barranquilla, en la cueva, con el maestro Fuen Mayor, con el sabio catalán. Tanto que hicieron por la cultura Barranquilla y tanto que nosotros hemos sacado payo con el grupo Barranquilla. Esa gente puso una imprenta en esa Barranquilla de esos tiempos. Esa Barranquilla Puerta de Oro de Colombia. Y por ellos, y en honor a ellos, es que de verdad, hoy se reivindica la cultura barranquillera. Por eso hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de este aporte. Nadie puede decir que Barranquilla está en camino a su desarrollo si aquí no se vive en Barranquilla una actividad intensa en lo cultural. Si hay cultura, hay progreso en este pueblo. En este pueblo.